El día de hoy conseguí la nueva skin del conejo y esto fue lo que pasó No te puedes perder el final del video que el conejo estuvo reventando en clasificatoria Y yo no lo podía creer gente Aquí nos rematamos al primero pero su compa quiso venir a rushear de frente Y toma, lo pusimos a respetar los rangos de una gente No se esperaba esa eh Tuve que pedir un Uber porque esta zona estaba bajando demasiado Pero el conejo se acordó que le debían la renta de esta casa Como no se la querían pagar pues se puso peligroso y lo tuvo que mandar para el lobby de una A el se le olvido pagar la renta por eso le paso eso Por eso no olvides darle like a este video para que el conejo no se ponga peligroso nuevamente por favor Todo iba bien hasta que remataron al amigo del conejo pero no lo vamos a dejar así Vamos a hacer lo posible para revivirlo y ganar esta partida Entra al canal y busca el video completo para ver como terminó todo esto